La Administración Municipal de San Diego, en cabeza del alcalde Cayo Calderón, está perdiendo la pelea con las tradicionales riñas de gallos. Un video que circula en las redes sociales muestra cómo decenas de personas se concentraron en una gallera sin guardar las medidas de bioseguridad y poniendo en riesgo al resto de la población. Mientras a pico y escuela los gallos deliberaban su batalla, los aficionados a esta práctica propia de la región se enfrentaban sin tapabocas y otras medidas de protección a la pandemia del COVID. Ante lo ocurrido y sin que mediara siquiera un requerimiento de parte de las autoridades, voceros de la comunidad sostienen que el alcalde Cayo Calderón parece no ser el pollo para controlar este tipo de eventos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!